El motor de un avión ¡Jack! ¡Estamos salvados! ¡Cuidado! ¡Ahí arriba, rápido! ¡Síganme! ¡Jack! ¡Tiene que detenerme! ¡Ahí arriba, rápido! ¡Síganme! ¡Ahí arriba! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí arriba, rápido! ¡Ahí arriba, rápido! ¡Ahí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Nos está bloqueando el camino! ¡Nos ha atrapado! ¡La puerta no resistirá mucho! ¡No hay forma de detenerme! ¡La puerta no es muy posible! ¡Si hay un botón, hay integración puede poussiper! ¡Yo sé cómo llamarle! ¡Vaya! ¡¿HA 37 tuvimos juicio, señor italo?! ¡Si prende fuego a los recipientes de la puerta ,vendrá! ¡Estamos atrapados en estas ruinas! ¿Y usted quiere llamar a otro monstruo? ¡Él no es un monstruo! Podría haberme matado y sin embargo me salvó la vida. Nos hará pedazos si no pienso consentirlo. Jack tiene que decirle que es una locura. Conozco a Conn. Confío en él. Tenéis que confiar en mí. Cúbreme, Jack. Tengo que subir ahí. ¡Anne! ¡Baje! ¡Te está dando la vuelta! ¡Está volviendo! ¡Ayuda! ¡Aaah! Jack, por aquí. Póngase al cubierto. ¡Va a matarnos! Pase lo que pase, no se te ocurra moverte. ¡Tengo que volver y llamarle! ¡Es nuestra! ¡No! ¡No! ¡No vaya! ¡Cúbreme, Jack! ¡Hasta con los llámenes! ¡Me sirvará su atención! ¡Ayuda, Jack! ¡Tocan recargar! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo que volver y llamarle. Es nuestra única esperanza. ¡Han! ¡No vaya! ¡Cúbreme ya! ¡Han! ¡Mata a los murciélagos! ¡Eso le dará su atención! ¡Jack! ¡Ajuda! Tengo que recargar. ¡Ajuda! 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 Estupendo, tengo bastantes cargadores Tengo que recargar enseguida ¡Sacarro! ¡Ayúdanos! ¡Khan! ¡Khan! ¡Ya viene! ¡Aguantad! ¡Anne! ¡Baje ahora mismo! ¡Póngase a salvo! ¡Va a matarla! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Sálgane ahí! ¡No! ¡Aparta tus manatas de ella! ¡Helch!